Hay más de 2.322 estudiantes que no son de las ciencias médicas, que están ya vinculados en 124 contingentes en cada una de las provincias a partir de las orientaciones y de las decisiones y las necesidades que tienen los consejos populares, las comunidades vulnerables y las decisiones que se han tomado en los consejos de defensa municipal y provincial, donde hay estudiantes y no solo estudiantes, sino jóvenes también aportando en esta batalla que es de todos. De igual manera, la FEU ha escuchado el llamado de la dirección del país, del presidente de la república, que cada estudiante en su comunidad de forma específica y donde exista la necesidad, aporte a lo que la comunidad de forma coordinada con los CDR, la federación, las instituciones, la Unión de Jóvenes Comunistas, se necesita en la propia comunidad. Teniendo en cuenta eso, las propias pesquisas han estado acompañadas por estudiantes de otras universidades, no solo los estudiantes de las ciencias médicas, también como un complemento a esas pesquisas en la distribución de los alimentos de conjunto con el sistema de atención a las familias y también la distribución de los medicamentos en cada una de las provincias, como bien decía la ministra de Trabajo. Y de igual manera, por ejemplo, en el caso específico, un ejemplo concreto de la Habana, la capital, se ha llevado a más de 8 municipios por estudiantes de las Cujades, estudiantes de otras universidades que también están contribuyendo día a día a llevar la alimentación y los medicamentos a las personas más vulnerables, a las mujeres, a los ancianos y también a personas que tienen un cuadro clínico de alguna manera desfavorable a lo que ataca la enfermedad. Se está trabajando en las zonas complejas o declaradas en cuarentena, teniendo en cuenta el nivel de transmisión. Por ejemplo, en el caso de la isla de la juventud, tenemos estudiantes de las universidades en esas zonas que están desarrollando tareas de higienización, limpieza de las calles, limpieza de las paradas, las escaleras de los edificios y también testando un servicio, llevándole a la población el servicio a sus casas y son de las tareas que están haciendo los estudiantes. Hemos organizado, de conjunto con el MINIM, la PNR, las colas, para evitar la concentración de personas, el tema del distanciamiento social. También estamos en las calles aplicando, de conjunto con el MINIM y la PNR, las medidas del aislamiento social, porque también es una de las maneras de los estudiantes universitarios, de pensar joven, concientizar en la población. Y de igual manera, nosotros en las comunidades hemos estado interactuando con nuestras campañas de bien público, por los estudiantes del ISVI, por los estudiantes de periodismo, de comunicación social, con acciones de comunicación que lleva la información veral, la información de nuestros medios de prensa, a esa comunidad que tiene que estar informada, a esas personas vulnerables, y como bien se habla aquí, con estudiantes de psicología, que están mediante las redes sociales dando tratamientos a las personas, y también los estudiantes de cultura física, que muestran diversas variantes también de cómo hacer ejercicio, pero desde la casa. Estudiantes de arte también haciendo sus cosas por las redes, ¿no? Es decir, los estudiantes, teniendo en cuenta las carreras, teniendo en cuenta las características de nuestros estudiantes, se han estado brindando esas manifestaciones y oportunidades también de nuestros estudiantes en los detalles, en las esencias, llegando a las esencias de las personas. También hemos estado en otras tareas fundamentales. Dígase, en el envase de hipoclorito de sodio al 1%, aquí en La Habana, con estudiantes de la Universidad de La Habana. La Universidad de Oriente estaba viendo ahí también, había jóvenes. Se han incorporado estudiantes del IFRI, en el caso de la Universidad de Oriente, que hay una planta que produce el hipoclorito, es decir, que se han vinculado de forma directa a nuestros estudiantes. También, como bien usted decía, el Ministro de Educación Superior lo hablaba aquí en la mesa, en los centros de aislamiento. Nuestras universidades no pararon, pararon en la docencia, pero continuaron prestando esa asistencia social, esa asistencia a la población, y bueno, están los centros de aislamiento, que también tenemos estudiantes que, de conjunto con nuestros profesores, están brindando las diversas actividades, siguiendo los protocolos destinados para los centros de aislamiento. Y un elemento fundamental relacionado con las tareas de producción. Si no hemos dejado de estar participando en las tareas de producción de alimentos, de ciclo corto, como bien nos ha llamado el presidente Díaz-Canel, y por ejemplo, en Las Tunas, en Grama, en Santiago de Cuba, por poner un ejemplo de algunas provincias, han estado los estudiantes universitarios y los jóvenes también, y nosotros como parte de esa juventud, produciendo alimentos en los principales polos productivos. Ahí, de igual manera, tenemos estudiantes, por ejemplo, de la carrera de Biología, de Microbiología, de Bioquímica, que están participando en los laboratorios de ciencia, aplicando los PCR, también estudiantes de matemáticas, que día a día, aquí compartimos en la mesa redonda, en el modelaje, en el seguimiento de los datos, y los estudiantes de geografía también, el diseño de los planes, los mapas, que también muestran el avance de la enfermedad. Y de alguna manera, también, recientemente, se explicó lo referente a la aplicación pesquisador virtual, y tenemos estudiantes que ya están explicando cómo descargar la aplicación, cómo utilizar la aplicación en las provincias, para que las personas puedan utilizar el pesquisador virtual, y explicar también otras aplicaciones que se están produciendo a nivel local, que muestran información sobre la enfermedad y también sobre las medidas que se están tomando. Y también tenemos estudiantes de derecho que están unidos con la Fiscalía General de la República en el control de la legalidad, en la prevención del delito en los territorios, también teniendo en cuenta la pena a las propias medidas que está tomando el Gobierno. En todas las tareas se cuenta con equipamientos necesarios y se están tomando las medidas para nuestros estudiantes, para que también la familia esté tranquila y sienta la seguridad, que nosotros los estudiantes estamos en la tarea, pero nos estamos protegiendo. Y sabemos que contamos con la disposición de todos los estudiantes, con el compromiso, aunque no todos estén vinculados a la tarea, porque responde a una necesidad de un Consejo Popular, como se decía en el Consejo de Defensa Municipal Provincial, nosotros apelamos desde lo individual y lo colectivo a aportar como país. Y sabemos que, por ejemplo, en el caso de estos estudiantes, su principal misión es la tarea de impacto, pero el que no está vinculado a la tarea de impacto, pero tenemos su compromiso, su principal tarea de impacto es quedarse en la casa. Y eso también lo hemos asumido como país. Y cierre es donde comencé. Sí, nosotros destacamos también en este ejercicio la conducción de la Unión de Jóvenes Comunistas, el Partido Comunista de Cuba, en la guía, sobre todo en todas las tareas que estamos desarrollando. Y un especial reconocimiento a los estudiantes que han dado el paso al frente en cada una de las tareas y de las actividades que se están desarrollando, y en especial a nuestros estudiantes de las ciencias médicas. Sí, por eso digo que sí es por donde comencé, porque nuestros estudiantes de las ciencias médicas, día a día, están tocando la puerta de la familia cubana y es la Revolución la que toca la puerta. Y es un espíritu de la Revolución y bueno, para ello también va el aplauso de las Nuevas Lanas. Y así está el ciencias médicas.